César Chávez, un activista que se alzó en contra de las injusticias y la discriminación salarial que sufrían los trabajadores agrícolas. Un héroe americano que a través de métodos no violentos logró grandes cambios para la mano de obra campesina. César Chávez nació el 31 de marzo de 1927 en las afueras de Yuma, Arizona. Pertenecía a una familia de trabajadores agrícolas migrantes que afrontó una dura realidad en los campos de California y Arizona. Pasó por 37 escuelas antes de abandonar, en el octavo grado, la educación formal para trabajar tiempo completo en el campo y ayudar a su familia. La falta de oportunidades y la explotación que ahí se vivían impulsaron a este joven que años más tarde lucharía por un cambio profundo a favor de los trabajadores hispanos agrícolas en Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!